El paso del tiempo se nota en las canas que han empezado a asomar en su pelaje negro, lo que no resta ni un poco que Don Alonso, un perro mestizo boliviano, sigue gozando sus viajes en los Pumacatari, esos autobusos del sistema de transporte municipal de La Paz que le adoptó hace un quinquenio. Alonso pasó de vivir en las calles a ser el consentido del patio Caja Ferroviaria, el garaje de los autobuses que cubren la ruta del transporte municipal entre ese barrio y la plaza Alonso de Mendoza en el centro histórico paseño. Alejandra Blanco, encargada de Bienestar Social y Cárdex en la unidad de servicio de transporte municipal de La Paz, cuenta que el idilio entre Alonso y los Pumacatari se remonta a 2016, cuando apareció en la plaza que le dio el nombre. Alonso llegó a nuestras vidas, podría decirse así, el 2016, pues el perrito aparentemente fue abandonado en inmediaciones de la plaza Alonso de Mendoza, en el centro de la ciudad, y pues nosotros estábamos iniciando operaciones en esa ruta y se fue apegando mucho a los conductores, anfitriones, despachadores que le llevaban comidita. El apego hacia los funcionarios le llevó a probar suerte y subirse un día a uno de los Pumas, que le llevó hasta Caja Ferroviaria. Subía de una parada, se trasladaba a otra, entonces al final decidió, él mismo ya se dio cuenta y empezó a conocer todos los puntos y las paradas de nuestra ruta Caja Ferroviaria, hasta que cuando ahora, digamos, él lo suelta, él sube a Parada Siete Lagunas, que es acá arribita, sube a uno de los buses, los anfitriones le colocan el bozal como corresponde y él hace toda la ruta. En la plaza da unas vueltitas de popularidad y aprovecha para saludar a varios conocidos suyos, entre vecinos y vendedoras de comida callejera, y cuando ya es hora de almuerzo vuelve a subir a uno de los autobuses para volver a casa. Un espectáculo aparte es cuando el guardia del patio le dice requisa y el can se pone con las patas delanteras contra un muro para que lo revisen.